Ponga esa palabra en su corazón, Salmo 103 Sabemos la memoria, ¿verdad que sí? Pero vamos a leer, hermano Bendice alma mía a Jehová, ahí está, usted tiene que bendecir Bendecir, usted es llamada, bendecir, no maldigas nunca a nadie No hablas ninguna palabra de maldición, nunca Que no salga de tus labios, nunca No desee el infierno para el peor de tus amigos Porque el infierno debe ser un lugar tan terrible, pero tan terrible ¿Por qué? Porque la obra de Cristo fue tan profunda, fue tanto dolor Con él quitó los pecados del mundo y condenó toda la enfermedad Porque el infierno debe ser un lugar terrible Nunca maldigas con tu boca Los que te hacen daño, los que hablan de ti, los que hablan de tu espalda Los que te hacen daño de tu trabajo, bendícelos de vuelta Y esas bendiciones te lo van a regresar a ti Siempre vivas, hermano, un escalón arriba de aquellos que te hacen daño Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser, su santo nombre O sea, bendiga todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu Porque el hombre es tripartito, o sea, cuerpo, alma y espíritu Bendiga todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu Usted honra a Dios en tu cuerpo, usted honra a Dios en tu espíritu Usted honra a Dios en tu corazón, usted honra a Dios en tu mente Usted honra a Dios con tu alma, cuerpo, alma y espíritu Bendiga alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios ¿Dónde estaría usted y yo? Si Jesús no hubiera sido bueno Sus beneficios Aquí no dice que Dios te hace daño Porque Dios no hace daño a nadie Dios no es caprichoso La ira de Dios, o sea, la propiciación Que Cristo tomó, la ira de Dios Y fue nuestra propiciación de la cruz Como dice 1 Juan 2 No es porque Dios es un Dios caprichoso Él es llevado por emociones o sentimientos Y él se levanta ingenio e ira Y quiere destruir el malo y el bien No La ira de Dios es basada en su justicia Basada en su palabra Que alguien tenía que pagar el precio Para Dios pasar por arriba del pecado de un hombre Entonces solo Jesús Que era Dios y que era hombre Hombre Dios Y Dios hombre Podía llevar a cabo el plan de la redención O sea, aquí está bien claro Que Dios bendice No olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades Él te perdona Si Él te perdona Usted tiene que perdonar a los demás Así como Él te perdonó Usted tiene que perdonar a los demás Nunca Abriga dentro de su corazón Una raíz de resentimiento Nunca Cuando alguien te dice algo Usted bendiga Al momento Nosotros hemos tenido personas que Nos han hecho la vida imposible Nos han cerrado puertas Iglesias, hermanos Ministros, pastores Y un ministro en particular Yo supe lo que él hizo Y yo supe el día de su cumpleaños El día de su cumpleaños Y yo lo llamé Hermano Carlos le dio un infarto Quiero descubrir su número Y yo le digo Yo te bendigo en ese día Aunque tú me hayas amanecido Yo te bendigo Yo bendigo tu casa Yo bendigo tus hijos Yo bendigo tu familia Yo bendigo tus finanzas Yo te bendigo Él ya murió Él ya está a seis pies bajo tierra Yo todavía estoy vivo El que me deseó la muerte El que habló de mí El que me cerró la puerta El que inventó El que creó, hermanos Que hizo un cumplo El que me quiso destruir Ya no está más Recuerde que David Tuvo la oportunidad De cortar la cabeza de Saúl Adelante de la cueva Y hasta sus soldados Y sus consejeros Que estaban con él Ese es el día Que Jehová entregó A tu enemigo Que no es de ti Jehová no la había entregado A Saúl David temía a Dios Y dijo Ay de mí Y eso que Dios había rechazado A Saúl Ya Solo le cortó El pedazo del manto Y todavía después Le remolía la cabeza La conciencia Que cuando David Quedó con el pedazo del manto Le dijo Se sintió mal Nunca Jamás Eches de vuelta Lo que alguien te hizo a ti Tienes que leer un libro El perfil de los tres reyes ¿Cuál tres reyes? Saúl Absalón Saúl David Y Absalón Cuando Saúl Le echaba las lanzas a David David se esquivaba Y le pegaba las lanzas en la pared O pegaba en la tienda Pero David nunca tomó la lanza Y lo echó de vuelta Nunca eches de vuelta Lo que alguien te ha hecho a ti Nunca Amén Aleluya Piensa en tu vida Piensa en tus hijos Solo bendiga 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 Y bendiga Jamás Eches de vuelta Lo que alguien te haya hecho Porque Dios se encarga de ellos Así es Yo acostumbraba a contestar mis e-mails A los enemigos que me escribí Hasta que el amo de la cubana me llegó a mirar Le dijo No pierdas tu tiempo Escribiendo Escribiendo Y escribiendo a tus enemigos Deja que Dios se encargue de ellos Y en oración En uno Dios me habló y me dijo una vez Si tú quieres defender A ti mismo Defídate tú solo Si tú quieres que yo defienda Tus enemigos serán los míos ¿Qué te parece? Y si tus enemigos caen en mis manos Chao Desde cuando empecé a entregar mis enemigos En las manos de Dios Dios los fue derrumbando Uno por uno Uno por uno La pronunciaron uno por uno Y ellos fueron muriendo Uno tras el otro Entregue a tus enemigos De aquellos que te hacen daño En las manos de Dios Amén, amén Usted no verá a ellos por mucho tiempo Gloria a Dios Porque Dios se encargará de ellos Si ellos no cambian Aquí está hermano La llave Está la llave Él es quien perdona Tú tienes que perdonar Y el que sana tu dolencia Sana tu físico Pero sana tu alma también Sana tu espíritu El que resgata del hoy tu vida O sea de la muerte El que te corona de favores En misericordias El que sacia de bien tu boca El que te suple De modo que te reubrenescas Como el águila Dios te hace eso Y mucho más Cuando usted viva una vida íntegra Una vida extraordinaria hermano Delante de él Vamos a hablar Apaguen el nombre del Señor Jesucristo Háganos con poder Y háganos con autoridad En esta noche Gracias por lo que tú hiciste Viernes, ayer Y lo que tú harás ahora Pido una bendición especial Al Pastor Gabriel Al Pastor Noemí Al Pastor Jaime También Al Pastor A la Pastora Elsa también Y a los demás pastores También ellos Que nos visitaron Esos días Te pedimos que solamente La voz de tu espíritu Pueda hablar En el nombre del Señor Jesucristo Te pedimos esto Por la fe Reconociendo que Dios No no es nada y nadie Del atletismo Háganos en el poder De tu palabra En el nombre del Señor Jesucristo Amén Puedes sentarnos Tener un aplauso al Señor Jesucristo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ponga esa palabra en su corazón Es muy importante No te olvides nunca Cuando Dios creó en el mundo Él creó por el poder de su palabra Hablamos ahí en Hebreo Zoom ¿Recuerdan? Él habló La palabra hebrea es Bara Él creó todas las cosas Cuando él creó el hombre La palabra es Neflesh Donde ven la palabra inglesa Flesh Que es carne Él puso el espíritu Dentro del hombre Espíritu de vida Por eso el hombre cuando muere Él quita su espíritu de vida Y el hombre se descompone Y se pude ¿Por qué? Porque el hombre Tú, yo, hombre y mujer Tú y yo somos Muñecos de barro Cuando nos quita el espíritu de vida Morimos Cuando él creó El cielo, la tierra Las constelaciones La luna, el sol Los planetas Las estrellas Cielo, tierra, mar Todo No le costó a Dios nada Porque creó por el poder Su palabra Pero cuando él Quitó el pecado Del corazón del hombre Le costó a él La vida de su hijo Ponga esa palabra Dentro de su corazón Dios quiere llevarte A un nivel extraordinario Hasta que usted entienda Que usted tiene que amar Lo que Dios ama Y odiar lo que Dios odia No al revés Usted tiene que amar Lo que él ama Y odiar lo que él odia Y aprender hermanos Que estamos en un Discipulado Disciplina Todos los días Creciendo Para la honra y gloria del Señor Y oyendo la voz de Dios Todos los días Y creciendo Y nunca digas Lo que yo ya sé Ya ya es suficiente Nunca menospreces a alguien Jamás Nunca 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 te crea Arriba de alguien Jamás Lámonos y yo Hemos estado con gente importante Gente rica Con reyes Con primer ministro Gente de gobierno Y dice Guay hermanos Nos hace nosotros Más importante que usted No A mi me da igual Hermanos Comer un taco Al lado de una lonchera Y me da igual Hermanos Sentarnos en una mesa Para comer Con un millonario Cristiano Con un presidente Un primer ministro Un rey Reyes Somos todos iguales Solo Dios aquí Es digno de alabanza Porque solo hay un grande aquí Grande es Jehová Somos absolutamente nada Otro día he hablado en la iglesia En los ángeles de Isaías 40 Que todas las naciones Adelante de mí Es como nada Y el nombre Adelante de mí Menos que nada Y yo pregunté a la iglesia ¿Qué es menos que nada? Los hermanos Nada, nada, nada No, no, no Es menos que nada O sea Menos que nada No pasa nada Y una hermana Estaba allá atrás Dijo Es nadita, nadita, nadita 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 Hombre, no es nada Más alto Cuando Dios te lleva Más humilde Dios tiene que caminar Dios habla aquí Rápidamente De seis problemas Muy importantes Rápidamente Vamos a hablar Primero Dios trata Con el problema Del pecado Salmo 1, 0, 3 La parte A Dice ¿Quién perdona Todas tus iniquidades? O sea Es Él Que perdona Ustedes tienen que Tener tus ojos En Él El pecado Es tan ofensivo A los ojos De Dios Que le costó A Él La vida De su hijo Cuando Él creó Todo el universo No le costó nada Porque Él habló Con el poder De su palabra Hace que usted ponga Desde su corazón Y su espíritu Y cuando usted peca Usted ofende A Dios El pecado El pecado El pecado es una ofensa De Dios Todos sabemos La tecnología Dios ama al pecador Pero no ama al pecado Dios ama al pecador Pero aborrece el pecado O sea En Ezequiel Tintetrés Está escrito bien claro Porque yo quiero Que mueras No Yo no quiero el amor Del impío Sino que se convierta En su pecado Y se arrepienta Y regrese El amor de Dios Siempre está buscando Siempre está buscando El amor de Dios Es un amor inquilidor Dios no te creó A ti A mí Y nos dejó Hermano Como unos teólogos dicen Y nos dejó Al mundo así Al garete No El amor de Dios Es un amor inquilidor ¿Dónde encontramos Esto en la palabra? ¿Y vas a vivir? ¿Cómo no? El pastor Con todas las ovejas Supuestamente Tenía que tener 100 Tenía 99 Ustedes conocen La historia Llejó a los 99 Y fue a buscar A que se había perdido Por las montañas Y la encontró Gimiendo Terminando de frío Usaron sus heridas Puso en sus hombros Y la regresó a rendir Si tú o yo Hubiéramos sido Las únicas personas Que estuvieramos en ese mundo Jesús hubiera venido Y hubiera muerto igual Por ti solo O por mi solo Tal es el amor de Dios Aleluya Lea este libro hermanos Lea este libro Extraordinario hermanos Que es La conquista De Cristina Cruz Lea lo que Jesús Sufrió En el huerto De Getsemane Cuando la palabra griega Es que le estaba acercado De todos los lados Si es posible Pasa de mí Este vaso Él sabía Ese cáncer Él sabía Que no era posible Él sudó Sangre El malo Ustedes que leen Lo que fue Su sufrimiento Él sabía Que no podía regresar El diablo Estaba con todos Sus demonios Y todos sus Principados Y potestades Todos se han abandonado A sus discípulos Se han abandonado Y los que están Ahí contigo Ahí Pedro A Juan Están durmiendo Todos se dejan Solo Yo no voy a ahorrar Ninguna flecha Para destruirte No voy a ahorrar Ningún demora Para hacerte daño ¿Por qué morir Por tu iglesia? No vale a pena Desiste de la cruz Porque el diablo Quería que él desistiera Jesús tenía Mierda Morir la cruz No ¿Iba a sufrir? Iba ¿Era lo que era El dolor Por sus clavos En sus manos En sus pies En su corona En la espina? Sí ¿Llevar todos los Pequenas del hombre? Sí ¿Todas las enfermedades Que él sufrió? Sí Pero ese no era El problema Más grande Que Jesús tenía Cuando él sudó sangre Es un gran problema Que está en el libro Solo te voy a dar Un toquecito Para dejar de picar Es porque Por la primera vez En la eternidad Jesús estaría solo Y esa relación De padre e hijo Sería cortada En la cruz del carvallo Cuando al mediodía Se hizo tinieblas En toda la tierra Y que dijo Los pecados De todo El mundo La Biblia dice Que él dijo Dios mío Dios mío ¿Por qué me haces De parar? Él no dijo Padre mío Como él dijo antes Padre Perdón Porque no sabe Lo que hace Él le habló Dios mío Porque ahí En ese momento Él se tornó Un pecador Como tú Y yo Y como cualquiera La relación De padre e hijo Fue cortado Era el horror Que él tenía Que él se quedaría Solo En la cruz del carvallo Porque yo encontré En 97 citas En el libro de Juan Donde él dice El padre está conmigo El padre nunca me ha dejado El padre habla por mí El padre testifica de mí Las obras que yo hablo No hablo por mí Porque el padre me ha enviado El padre siempre está conmigo ¿Por qué no crees en mí? ¿Por qué he dicho Que soy hijo de Dios? ¿Por qué no crees en mí? El padre y el padre En la cruz Él llevó Tus pecados Niños Y fue rota Esa relación De padre e hijo ¿Por qué? Porque Dios no puede admitir Pecado Y en ese momento La vida dice En Galatas 3 Que él se tornó Maldito Maldecido Por todos los pecados De la humanidad En ese instante Dios rompió Toda la relación Que él tenía Con su hijo Y entonces dijo Dios mío ¿Por qué me vas a reparar? Después que llevó Los pecados De toda la humanidad Entonces que la relación Había sido resolvada Él dijo Antes de morir Padre mío Padre mío En tus manos Entrego mi espíritu Y dijo Con su mano es Eso es teólogicamente Profundo hermano Leve este libro Para que usted lea Las palabras del griego Lo que Jesús sufrió Lo que Jesús pagó El precio tremendo Antes de usted pecar Antes de usted blasfemar Antes de usted Adulterar Antes de usted fornicar Antes de usted mentir Antes de usted hacer Cualquier cosa En contra de la palabra de Dios Antes de usted hablar De tu pastor O de un hermano Antes de usted hacer Cualquier cosa incorrecta Piensa en lo que costó El precio Del Hijo de Dios En la cruz Por ejemplo Yo te llamo a ti Si yo te veo a ti Que tú estás en un río En un lado Y no sabes andar Y te estás ahogando Yo me echo Y te saco Si yo me quedo Me quedo Pero yo te saco O tienes un accidente Tu carro no puede salir Yo entro Y se exporta el carro Y yo te saco Y si yo muero Yo muero Pero yo dar a mi hijo Soy de un chino Para morir por ti Are you sure? Tú no darías tu hijo Para morir por mí Y yo no daría el mío Para morir por ti Ahí donde muestra El gran amor de Dios Como está escrito en Romanos Bien claro Romanos 5.8 El amor de Dios Que nosotros Éramos pecadores Y enemigos de Dios Convendió su hijo Para morir En la cruz Este libro de la cruz Que está allá afuera Es un librazo De la conquista Que él hizo En la cruz Del pecado Del propósito De Dios En la cruz El amor inmenso De Cristo En la cruz La muerte horrenda De Cristo En la cruz Del poder De la cruz Del poder De la sangre De su cruz En la sangre De la cruz De Jesús Porque muchos judíos Habían sido crucificados Antes de Jesús No es cualquier cruz Es la cruz de Jesús Ni si toda la sangre De toda la humanidad Hubiera sido derramada Sobre cualquier cruz No hubiera tenido Ningún efecto La sangre de Jesús El poder De la resurrección El pecado Vencido en la cruz El perdón Obtenido en la cruz La enfermedad sanada En la cruz Y el diablo En la muerte Derrotados en la cruz Hermanos Lea lo que Jesús Hizo por ti El problema Del pecado Es un problema Real Y si usted Está aquí En alguna área Y usted no ha conseguido Vencer Usted puede vencer En Cristo Tal vez usted No es cristiano Todavía Usted no conoce Jesús Como tu señor Y salvador Tal vez Has conocido Y te has descargado Usted tiene que volver Volver Mientras hay tiempo Porque el pecado Ofende A Dios Y hoy en día El mundo Tiene la habilidad De hacer las palabras Más tremendas Y poner en el contexto De lo que Estamos viendo hoy Por ejemplo Fornicación Que la gente vive juntos Sin casarse Hoy el mundo dice We live together Nosotros vivimos juntos Adulterio Que en el antiguo Saber debería ser pedreado Tanto el hombre Como la mujer Adulterio Ellos dicen They had a Afer Tuvieron una aventura Una fe No, no es afer No, es adulterio Como el mundo Encuentra las palabras Más Hermanos Retocadas Para que usted Pude Acomodar el pecado Todo el mundo Lo hace Todo el mundo No Se ama el pecado Por lo que Él es Pecado 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 que es Desobediencia En contra de la ley Moral de Dios En contra de la ley Espiritual de Dios En contra de la ley Escritural de Dios De la palabra El que peca La Biblia dice Que no verá El reino de Dios Está bien claro En Apocalipsis 21 8 Y en el lago de fuego Se han echado Todos aquellos Se les da una lista De aquellos Que han perseverado En su desobediencia En el cielo No entra pecado Somos humanos Todos fallamos Todos pecamos Se han empalado Se han hecho una actitud Pero nosotros Somos pecadores Perdonados Y si al momento Que usted ofendió a Dios Al momento Que usted pecó Usted va a incluir Juan capítulo 1 Versículo 9 Versículo 6 Que la Biblia dice Si pecamos La sangre de Jesús Nos limpia De todo pecado Si confesamos Nuestro pecado Él es fiel Y justo Para nos perdonar Y la sangre De Jesús Y Jesucristo Limpia Limpia No limpió No limpiará Limpia Todo el momento Está en el presente Esa palabra Está purificando Todo el momento Es igual Usted tiene un filtro De agua En su casa Cuando entra Al agua De la ciudad De afuera Que tiene cloro Que tiene otras cosas El filtro Filtra Y usted toma Una agua La sangre De Cristo Filtra Nuestra mente Nuestro corazón Nuestra vida Y Él está purificando Constantemente Nuestra vida Alabados En el nombre de Jesús Somos pecadores Desperdonados Lavados En su sangre Aleluya En el lugar Dios trata Con el problema De la enfermedad Salmo 1 0 3 B El que sana Todas tus dolencias No dice Algunas de tus dolencias Dice Todas El que sana Las dolencias De tu alma Y de tu espíritu Aquellas palabras Que con tu ala chiquita Tus padres Te dijeron Tus abuelos O tus amigos Que no puedes O que no has estudiado O esto y el otro Que no puedes aprender O estuviste en un país Que tuvo guerra O viniste en un país De pobreza O pasaste necesidad Y eso quedó Marcado Quedó un trauma Dentro del corazón Eso Jesús Puede sanar también Aquí y ahora Aquí y ahora ¿Cuántos hermanos Nos llaman Al ministerio Nos manda E-mails Porque fueron violados Cuando niños O que sus abuelos Sus tíos Sus padres Le hicieron daño O sus padres Le dijeron palabras Que no deberían decir Llévalo a la cruz Todo tu dolor No solamente El dolor físico Llévalo a la cruz Todo lo que usted pasó Todo lo que usted vivió Llévalo a la cruz En la cruz Está la respuesta Para todas las necesidades Del corazón humano La cruz La cruz Nunca iba a tener un niño Nunca iba a acariciar A un niño Nunca Los médicos Los desahuciaron Lo mandaron a morir Y ella estaba En su cuarto Llena de sondas Cuando ella empezó A leer Isaías 53 Ella empezó a leer Y le dio su N Y cayó Cayó la Biblia Y la Biblia cayó Así como cayó Ahí Y se cayó Y cuando ella despertó Ella tomó la Biblia de vuelta Y abrió la Biblia de vuelta En el mismo lugar Desde ella 53 Y ella oyó la voz de Dios Que le dijo Lea Como si esa escritura Hubiera sido escrita para ti Por sus llagas Fuimos sanados Y ella le dio de vuelta Por sus llagas Fuimos sanados Las llagas de quien En Cristo Jesús Un versículo solo En 1 Pedro 2.24 Un versículo solo Habla que Jesús te perdonó Y que Jesús te sanó Tu enfermedad En un versículo solo 1 Pedro 2.24 Dice que Jesús Llegó a nuestros pecados Sobre el bandero Cuyas heridas Fuiste sanados O sea En un versículo solo Está tu salvación La obra de redención Y está tu sanidad O sea El pecado Fue cubierto Con la sangre de Jesús La enfermedad No peca La enfermedad No puede cubrirla La enfermedad es sanada La enfermedad Es resultado del pecado Viene por la desobediencia Viene el pecado La enfermedad Y la muerte O sea El pecado Fue cubierto Con la sangre de Jesús Pero tú no puedes cubrir La enfermedad La enfermedad No se cubre La enfermedad es sanada Porque la enfermedad No es un pecado Entonces En la expiación De Cristo en la cruz En la muerte de Cristo En la cruz En el carabal Fue hecha las dos cosas Jesús te salvó Y Él te sanó Todas tus enfermedades De las mías Bendito Dios En la cruz Y en la cruz Él fue a perdonar De todos los pecados Y ella subió Con la Biblia Y empezó a leer Y el Espíritu Santo Le dijo Lea de vuelta Y ella leyó de vuelta Y el Espíritu Santo Le dijo Lea de vuelta Y ella leyó de vuelta Hoy estoy sanada Por el poder Del nombre de Jesús Por lo que Cristo hizo En la cruz del carabal Aleluya Le doy un aplauso Al ser mío de Jesucristo Aleluya Para Dios Ponga esa palabra En su corazón En el diccionario De Dios No existe La palabra No No existe La palabra Imposible Para Él Todo es posible Él tiene todo el poder En sus manos Él tiene el poder Para sanar tu enfermedad Para sanar tus familiares Para convertir tus vecinos Él tiene el poder Para darte la residencia La ciudadanía Él tiene el poder Para sufrir tus necesidades Él tiene todo el poder En sus manos A Él la honra A Él la gloria A Él la alabanza A Él Un aplauso Al ser mío de Jesucristo Tercer Dios trata con el problema De la muerte Salmo 1, 0, 3, 4 La parte A El que resgate del hoyo Tu vida Jesús lloró Es el versículo Más corto de la Biblia Jesús lloró Está en Juan 11 Cuando Él lloró Delante de la tumba De Lázaro Jesús lloró Sócrates dijo Que la muerte Es lo más terrible Jesús lloró Porque Él vio Las hermanas de Lázaro Llorando Porque Él sabe La realidad de la muerte Nosotros tenemos sentimientos ¿Qué es la muerte? Un ángel Un espíritu Algo satánico Porque la muerte Será el último enemigo A ser vencido Jesús ya lo menciona Cruz Pero la muerte No está muerta todavía Porque la gente Sigue muriendo 1, 4, 15 Dice que la muerte Será el último enemigo A ser vencido Jesús lloró Delante de la tumba De Lázaro Porque la muerte Es algo terrible Yo estaba en África Cuando mi padre murió Yo no pude llegar En su funeral Cuando mi padre murió Yo estaba en Atlántida Yo no pude llegar En su funeral Nos duele Somos humanos Duele A ver los hermanos Me dicen Hermano Pasó eso lo mismo Mis padres murieron Y yo no pude salir Y yo no pude salir Y yo tengo la ciudadanía De ese país Residencia Y ciudadanía Y puedo entrar Y salir Hermano Porque a la hora Que quiero Como cualquier residente De cualquier ciudad Mismo así No pude llegar A su funeral Y yo me entré Y yo dije Dios ¿Cómo tú me haces esto A mi niño? Yo que te he servido Toda una vida ¿Cómo tú me haces esto A mi? Y yo hablé Cuando yo sé Y yo dije Dios Tú te sientes solo Ahí arriba Ok Que tenía que llevar El viejo así No hubiera Tres días Y hubiera llegado Entonces Dios No presta atención A las palabras De nosotros Cuando estamos heridos Hermano Porque somos humanos Porque si Dios Presta atención A las palabras Que decimos No hubiera nada De vida Después de dos Tres días El Señor me ha dado Una palabra Luco Es 14 El que ama más A su padre Es su madre Que a mí No es libre De mí Tu responsabilidad Es conmigo Vas a ver A tu padre Porque está conmigo Vas a ver tu madre Así que Keep going Cállate Y sigue Pelicando Me parece Que Dios No se siente Y él sí lleva Es que él Está por arriba De todo Usted me puede Profear Que la Navidad Es un tiempo hermoso Para nosotros ¿Verdad que sí? Usted va Y está en coros Cantando Navidad En los moos Y está Las lucecitas Y cánticos cristianos De Navidad Y todo eso ¿Ustedes fueron Para pensar Que nuestra alegría Fue la tristeza Del dolor Del corazón De Dios Porque cuando Cristo dejó El cielo Jesús Cuando él dejó El cielo Dios lloró Porque él dejaba La eternidad Su gloria Para venir a morir Ya basta La humillación De haber nacido Un humano Ya es suficiente Haber nacido Un humano Tener que bañar Tener que ir al baño Como tú y yo Dios Hacéndose hombre Hermano Ya basta esto Y más de todo Lo que le hicieron Marcos 15 Dice que lo desnudaron Y se burlaban Delante de él Lo desnudaron A Jesús Hermano Le quitaron Su túnica Usted puede imaginar Lo que él pasó Los clavos De sus manos Sus pies Su corona De espina Le arrancaron Su balda Le escupieron El Dios Del universo Tú no soportarías Ni tú Ni yo Porque si tú Y yo Fuéramos Dios Como él era Nosotros hubieran Matado A todos Sus heridos ¿Sí o no? No digas que no Porque usted Tiroaría Pero yo también Era naturaleza Humana Era naturaleza De tomar Venganza Por eso El diablo Usaba La gente Decía Bájate de la cruz Porque si Jesús Bajara de la cruz Muéstranos Que verdaderamente Era Hijo de Dios Y que ahí dijo Jesús ¿Tú no crees Que yo puedo Orar al Padre Y a Irmandad Miles y miles De ángeles aquí Legiones y legiones De ángeles aquí Lo que el diablo Quería es que Él no muriera En la cruz Para llevar Tu pecado En el mío Por eso Saba la gente ¿Sabe lo que hubiera He hecho tú y yo Si hubiéramos sido Jesús Después de hubiéramos Resucitado Tú y yo Hubiéramos Pagado una visitita A Pilato Si yo nos hubiéramos Apresentado a Pilato Pero le dije ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Que tú me preguntaste a mí ¿Qué era la verdad? Bueno Yo morí y resucité Ahora es tiempo De poner Mira las cuentas En orden aquí ¿Qué tú y yo Haríamos con Pedro? Que nos traicionó Que nos negó Que lo primero Que hizo Jesús Cuando él resucitó Fíjate que él murió Pensando en Pedro Y él resucitó Pensando en Pedro Que es probado Científicamente Lo que usted piensa Antes de ir a dormir Lo que usted lee Y lo que usted oye Y lo que usted lee La Biblia Y lo que usted piensa Usted era lo primero Que va a levantar Hasta el día siguiente Jesús murió Pensando en Pedro Porque lo había perdonado Porque Jesús Solamente lo miró Cuando el gallo Cantó la tercera vez No le dijo nada No le necesitaba decir Mi hermano Cuando Jesús Recibió la primera palabra Que dijo María Magdalena Dijo Ve y di a Pedro Y a mis hermanos Que los oyen A la idea Ya lo había perdonado Ese amor de Dios Ese amor de Dios Tan extraordinario Es convencible Nosotros poder entender El amor de Dios Tan grande Tan grande Nuestra naturaleza humana Se revela Nuestra naturaleza Es negativa Nuestra naturaleza Es el que nos hizo daño Al ser daño Dios le dice No, bendiga Es tener el carácter De Cristo Hermano Muy fácil Es predicar Tener carácter De Cristo Es muy fácil Hablar Difícil Es vivirlo Como niño La maestra Le dijo al niño Le voy a hacer Una pregunta Muy fácil Quiere que me la conteste El niño le dice La pregunta Es muy fácil Maestra Difícil Esas son las respuestas Es muy fácil Un hermano Hablar Es como el papel Cuenta lo que usted Escribe Pero muy difícil Es vivirlo Cuando alguien Te hace daño Cuando alguien Habla de tus hijos Cuando alguien Te manda un email De ofensa A ti Y tienes que deletar Y decir Yo perdono a esa persona Yo perdono Hermano Yo recibí un email De cristiano De cristiano Supuestro que decía Estamos esperando Que usted Carga de la gracia Imagínese usted Imagínese usted Estamos esperando Que el diablo Te derrumbe Yo miré Y di que el diablo No estaba cerca Y así contesté Yo contesté Y puse Yo no pido a Dios Que te mate Si yo orara Él te mataría Yo pido a Dios Que te dé vida Y te dé muchos años Y que tú no mueras Para que tú vivas Y aplaudas de pie Mi victoria Y te pudres de envidia Yo quiero que tú vivas Y veas Cuán lejos Vamos a llegar Y lo que tú Nunca podrás hacer Porque el que tienes Es envidia Y el cielo Ya no mandó Más señal de vuelta Nuestra naturaleza Hermano Es así Cuarto lugar Por eso Dios habla del problema Del perdón Salmo 1 al 3 Dice El que te corona De favores Y me se recuerda Así como Dios Su misericordia De ti Tú debes tener De los demás Usted y yo La raíz del resentimiento Cáter estudió Psicología En la universidad ¿Sabes lo que es El resentimiento? La raíz de la madura El resentimiento Es usted O yo Tomar el veneno Esperar que alguien más muera El resentimiento Es el odio Que usted tiene De alguien Y usted desea Mal para esa persona Y usted toma el veneno Usted mismo Desea que alguien más muera Eso no va a suceder Nunca Dios no contesta Oraciones Para hacer mal A alguien Dios no contesta Oraciones Para hacer daño A alguien Jamás Dios pasa por arriba De todas nuestras Inmadurezas Que podemos tener A palabras ofensas Muy ofensivas Que hemos dicho Dios O palabras ofensas Que hemos dicho Un al otro O entre parejas Otro día Llamó a una hermana Llorando a la oficina Dámara Contestó Y cuando estuvo Su primer bebé Su marido estaba trabajando Bueno entendiendo Estaba trabajando Ok Pero cuando nació Catherine Junior Yo no prediqué Porque si yo Yo predico Todos los días Herman Pero los hijos No nacen Todos los días Porque cuando ellos Crecen Ellos te van a preguntar ¿Dónde tú estabas Cuando yo nací? Porque ya me preguntaron Y yo dije Cancelé Todos mis compromisos Porque tú eres Más importante Predicar No es más importante Que tu familia No invierta Las cosas Tres prioridades Que tú no debes Invertir nunca Dios Es tu relación Con él Y Dios No es ministerio Dios Familia Y ministerio Porque la vida Dice bien claro Que Noé Edificó el arca Para que su casa Se salvara Él no edificó El arca Para que los demás Salvaran Él se edificó El arca Para que su casa Se salvara Eso Es que dice Una vacaniza Oh va a ser dos meses Tres meses En América Central En América Latina Predicando Y cuando mi hijo Nacía yo estaba Predicando Ganó el mundo Ganó Pero perdió Sus hijos Como una vacaniza Aquí de una ciudad Muy cerca Nunca estaba en casa Sus hijos lloraban Agarrados Del traje del papá El hijo creció Sin un padre Creció Sin la figura De un padre Porque siempre 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 Estaba afuera Y si alguna semana Regreso a otras Ya te dije Hoy un jueves Vengo el otro lunes Queda esta semana Me salvo El otro jueves Vengo el otro lunes Todas las semanas Viajo Pero una semana Estoy aquí La otra Estoy fuera Y otro metido Para mis hijos El hermanito Se fue a predicar Y el hijo Se quedó En el hotel Para hacer una transacción De drogas ¡Pam! Le dieron balazo En la cabeza Del muchacho En el funeral Él lloraba Y decía Dios me lo dio Y el diablo Me lo quitó ¿Cómo tú vas a seguir Predicando Saber que tu hijo Está en el infierno? Entonces amor Tu prioridad Es tu casa Cuando nació Catherine Junior Yo di la prioridad A Catherine A Judith Y la hermana Tenía un resentimiento Tremendo Cuando su esposo Porque cuando Nació su primer hijo Estaba trabajando Ok Llegó él Al hospital Y dijo Mira amor El fruto De nuestro amor Un niño Porque tú querías Todo papá Quiere un niño Para jugar Soccer Y vestir Y ponerlo De su equipo ¿Qué es la niña? Porque las niñas Son muy quietitas Y casi caminaban Mirando los tacones Y las niñas Se ponen batas Y una cita En la cabeza Y la niña Es fácil de vestir Un pantalón Una camiseta Pero la niña Es difícil Y tuvimos Los dos Ya Y entonces Él dijo Ahí está el fruto De nuestro amor Y él dijo Esa es tu responsabilidad Yo estaba trabajando Estás bien tú Estás bien el niño Y ella dijo ¿No me van a traer Un ramo de flores Una tarjeta Algo así? ¿Para qué? ¿Tú no necesitas Un ramo de flores Una tarjeta? Hermano Tu esposa Es un ser humano Es un robot Tu esposa Es una persona Para el buen Entendedor Media palabra Basta Aquí hay niños Y usted sabe Lo que estoy diciendo Su esposa No es solamente Para las tres Sí, no La casa La cocina Y la otra Sí Que usted ya sabe Porque hay niños Tu esposa Es una persona Y usted tenga cuidado Como usted trata De su esposa O como usted trata De su esposa Se le interrumpir A tus oraciones Adentro de Dios Porque está La palabra de Dios Cuando usted Trata a su esposa De una manera Mala La Biblia dice Que tus oraciones Serán Interrumpidas Estorbar Adentro de Dios ¿Quiere que Dios te oiga? Le da un ramo de flores Todos los días Entonces Puedo hacer Un ramo de flores Todos los hombres Que están aquí Hay niños Que están aquí Te lo van a dar Un consejo Lo que usted no hace Te lo van a hacer Por ti Y después No venga a llorar Llamar El ministerio No me voy a ir No se fue No Usted cumple Con tu responsabilidad ¿Entendís? Si no Usted no propone La mesa Por el culto Allá en el charnadito Y el consejo Esquí Llega Estaba herida Dieciocho años El niño ya estaba Estaba graduando En la high school Y dijo Hermano Adán es que Se me había traído Un ramo de flores O una tarjeta Eso era todo Sé que estaba trabajando Pero yo soy una persona Yo sé que es mi responsabilidad Yo sé que está trabajando Yo sé Pero él no estuvo allí En el momento del dolor Porque cuando Cato fue a tener Dámara fue a tener A Cater Y a Junio Yo estuve con él Y si usted Amado Usted sabe Hay un monitorcito Al lado de su cama Cuando usted va a dar la luz Y cuando El número Del monitorcito Va subiendo Es el dolor Que va subiendo De la mamá Y él decía El hombre Te va a doler Porque los numerositos Están subiendo La maldicía Y otro Soy yo Son los numerositos Perguntaron a Muri Si una mujer Pudiera ser usada Por Dios Muri dijo Si una mujer Puede tener un hijo Juma Y no puede ser usada Por Dios Porque si nosotros Los hombres Que decimos Que no Que no te raves Que andan Y eso Si tuviéramos un hijo Nos morimos Nos morimos De verdad Mujer es mucho más valiente Que un hombre Hermano Él no puede ser Oh Ven en la guerra O sea Que cualquier dolorcito Es mi uña Un hermano Lo conocemos Cuando fue el parto De su hijo Llegó En el hospital Con una cámara Para grabar En la cimera De su hijo Y en el momento De la sangre Y el dolor Y los gritos ¡Pah! Se desmoyó Y los médicos Le grabaron A él Míralo nomás Que me hagas eso Bueno, mi amigo Ya me lloró con ella Ella perdonó A su esposo Tenía un resentimiento Y un dolor tremendo Cuidado con las palabras Que te dice Tu esposa O esposas Dicen sus esposas Porque aquí Corta de los dos lados ¡Bien! 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 Yo sé que los hermanos Están así ahí Esperando Porque hay Las malas esposas Pero que son Más sargentos Que esposas Mantan Y desmantan La mujer Este Sujeta a su esposa Diga Ven hermano No tengo miedo Estoy escondidito Estoy escondidito No tengo miedo Ándale Ándale Éntale Gloria a Dios Grita aquí Mientras estás vivo ¿Qué es eso? Ven hermano El amor Y el respeto Va de mano en mano Tanto el hombre Y la mujer Porque Pablo dice En Efesios 5 Que la mujer Se sujeta a su marido Es cierto Lo dijo Pero después De seguir diciendo Dice maridos Amada Fuerza Esas esposas Así Como Cristo Amó La iglesia O sea Dios solamente Pida Que tú Ames A tu esposa ¿Cómo Cristo Amó La iglesia? ¿Qué Cristo Hice? Dios te pide Por ella Ándale 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 Demasiado Pero es verdad Está en la rima ¿Qué van a hacer? Pero las hermanas Hay que tratar con amor También Con cariño A su esposo Con respeto Con dignidad Aquí hermano Corta De los dos lados Porque hay parejas Que ven en el culto Para recibir la bendición De Dios Y no pueden Porque sus corazones Tienen raíz De resentimiento Y amargura Porque antes Venir el culto Se pelear Y están en el culto Quienes sin ir Y quieren recibir ¿Qué usted va a recibir? Hay que pedir perdón Hay que humillarse En Dios Todos pecamos En palabras En hechos Pensamientos Lo que sea Todos pecamos Y los simbios Que recibimos Hermano Es terrible Porque la gente Nos escribe Y dice Hermano Es que no puedo Ir a mi pastor Porque después Me da vergüenza Y pena Porque si yo voy a decir Lo que mi esposa Hizo Lo que ella dijo Entonces va a Predicar el culto Y cada vez Que nos va a mirar Vamos a ver Que sabe Lo que iba a predicar Vamos a estar Entiendo lo que sabe O hermano Nos escribe Lo que mi esposo Dijo Lo que mi esposa Hizo Y nosotros Vamos a ver ¿Qué usted Lo recomienda? Y nos mandamos En el medio Pide consejo A su pastor Por eso Usted tiene un pastor Pero no quede El pastor Porque da pena Cuando usted va a hablar Pare y piense En las consecuencias Una pregunta ¿Usted Hablaría A tu esposo Y a tu esposa De la misma manera Que usted Hablaría A un policía Que le paga A usted El carro En la calle No hombre Y usted Estuvo bien 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 Ovidiente Un señor Y va manejando Su carro No necesito Pero Llego el policía En la ventana Y dice ¿Por qué le pare? No ¿Por qué? Porque usted Está a 65 En una calle Que es 30 No Yo nunca Y la mujer Lo miró Y le dijo Oh Come on Tú nunca manejas Menos de 60 Vale Le dio un ticket Y cuando fue A salir por el cierre Regresó Le voy a decir Ah También le voy a dar El ticket Porque usted No estaba Con el cinto De seguridad Y me saqué Cuando usted vino Y la mujer Lo miró Y le dijo Oh Come on Chale Conmigo Que aspo En el cinto De seguridad Va Otro ticket Y podía salir Por decir Ay También noté Que el brake light La luz Del freno Está Sin funcionar Está rota Y No Está bien Y la mujer Le dijo Oh Come on Chale Hace meses Que te he dicho Que la luz De la luz De la luz Pero tú Nunca Lo has tomado Tiempo Para ir a Home Tiempo Comprar Una luz Va Otro ticket Entonces el hombre Estotó Contra la mujer Estotó Porque también La Biblia dice Que hay mujeres Que son goteras Es como constar Tin 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 Este porro también Con tin Tin No La Biblia también dice Que es mejor Vivir Solo En el desierto En el rincón de la casa Con la mujer Rencillosa Aquí la cosa Corta de los dos Alaba al señor Hermano Lo has dicho Amado 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 Entonces el hombre Explotó Que la mujer Imagínense Lo entregó El hombre Perdió Los estribos Perdió Su cultura Perdió Lo que es Hermano Su control Perdió Y le empezó A ofender A su esposa Y le ofendió Lo ofendió Lo ofendió El diablo Cuán terrible Y el policía Regresó Porque estaba Y el policía Puso su mano Así En el vidrio Y dijo Señora Su esposo Siempre le habla Así a usted Siempre dice Palabras Despectivas Y ofensivas Porque yo estoy Y él Porque él está Así Y la mujer Le entregó Y dijo No Él solo me habla Así Cuando está Borracha Así Hermanos Que tengan cuidado Lo que usted dice Porque usted No va a creer Pero hemos recibido Cartas E-mails De hermanos Y aún líderes En la iglesia Que han ido A las manos Contra su esposa El hombre Que toca A una esposa Le va arriba Y mano No es hombre Tan pesado A ver si Cuando le ponen El bote Hermano Y ven la policía A ver con los Que están allá adentro Que tienen Seis pies De altura Seis cinco Siete pies Con los brazos Así En manos De largo Que hace ejercicio Todos los días En la casa Porque le da de por vida A ver si allá adentro Son muy hombres Allá adentro Aquí las cosas Cortan De los dos lados Vivo una vida Feliz Vivo una vida Extraordinaria Vamos a Completar Treinta años De casados My friend Nos respetamos Si ella cometió Error Si ella dijo Cosa que nos debería Decir ya En un momento Le pido perdón Tiene que saber Que aquí Todos somos humanos Todos perdemos La calma Aquí hermanos Usted no ve una capa Detrás de mí Superman Somos iguales Somos humanos Si usted ha mentido Si usted ha hablado Lo que no debería hablar Si usted ha pecado Alguna vez Si usted ha hecho Algo incorrecto Eso se califica Para ser un ser humano Y si usted nunca pecó Y si usted siempre Ha sido correcto Íntegro En todo Te vamos a canonizar Y te vamos a poner En avión En la paroma Y te vamos a matar Todos pecamos Todos Amén 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 Lea su libro El libro de Corrie Ten Boom Nosotros fuimos A la casa de ella Cuando fuimos a Holanda En los componentes De Billy Graham Fuimos a la casa de ella Que era antes Que ella Ponía judíos Que los escondía Durante la segunda guerra Para que los nazis En Holanda No los encontrara Corrie Ten Boom Vio como el hombre Lo mató a su hermana En el campo de conservación Cuando Corrie Ten Boom Estaba predicando Una vez en Alemania Después que terminó La guerra Cuando Corrie Ten Boom Estaba hablando Sobre el perdón Un hombre Se levantó Y le vino Hasta ella Y cuando ella Miró al hombre Que no se cree Que era El hombre Que mató A su hermana Y el hombre Le extendió su mano Temblorosa Y vieja A ella Y le dijo I'm sorry Perdón Y ella Miró el rostro Y dijo Yo no puedo Eso es imposible Que lo haga Señor Y ella Ovió la voz De Dios Que le dijo Si tú no perdonas Yo tampoco Te puedo perdonar Hermano Dios pide Cosas tremendas De nosotros Cosas tremendas Si es una cosa Solo Dios Por su Espíritu Santo Puede hacer esto Y él le fue Y le abrazó El hombre Le dijo Yo te perdono Y ahí mismo Fue hecho el milagro De la reconciliación En el juez De Nuremberg En Alemania Los hombres nazis Criminales Que habían echado Niños A los hornos Para quemarlos Ancianos En las cámaras De gas Le dieron la oportunidad Para arrepentirse De sus pecados Y le dieron la oportunidad Para hablar Y esos hombres Que fueron Y fueron hermanos Monstruos Muchos de ellos Llorando Vinieron a Jesús Llorando Pidieron perdón Y usted Me pregunta a mí ¿Cómo Dios Puede perdonar A tales personas? No me pregunta a mí Pregunta a Dios Esa es una pregunta Teológicamente Muy profunda Que solo Dios Tiene la respuesta Amada Por a sus enemigos Hacer bien Aquellos que los odian Es tremendo El perdón Hermanos Si nos perdonáramos Hermanos Se arreglaría El mundo De la noche A la mañana El problema De la guerra El problema Del dolor El problema Hermanos De todo Del hambre El problema De la envidia El problema De los partidos Políticos Y de los veces Que se odian Problemas Del terrorismo Y de las bombas Que se odia Una nación A la otra Y una Cree superior A la otra Y todos Somos iguales Es el problema Del perdón Ve con humildad Adelante de Dios Quinto lugar Dios trata Con el problema De la necesidad Salmo 1 De liso Dice Hermano Yo no doy los diezmos Porque los diezmos Es del antiguo testamento Muy conocedor De las escrituras A él le contesto Yo le dije Hermano Usted no conoce Las escrituras El diezmo No es de la ley No es porque Empezó En el antiguo testamento O porque Es de la ley El diezmo Es antes De la ley En Génesis 14 Cuando habrán Dios los diezmos Amir que se tenga Oh Entonces yo no doy mis diez Porque no está En el nuevo testamento Oh Muy conocedor De las escrituras Porque no van a ver Mateo 23 23 Que Jesús dijo Los escribas Y fariseos Vosotros Vamos a poner Parafriseado En el español De hoy Vosotros los escribas Y fariseos Desmáis de todas Las frutas Y vegetales Y todo lo que da Y ignoráis Lo más importante La justicia De Dios Y la misericordia Vosotros diez mayas Todos los vegetales Las frutas Y ahí la lista De lo que es Pero ignoráis Lo más importante La justicia Y el amor de Dios Y entonces Jesús dijo No deberías De haber dejado De hacer eso Y tampoco Haber dejado De hacerlo Otro Ahí están los diez En el nuevo testamento Y hay una otra escritura Hebreos capítulo 7 Todo el capítulo Habla de los diezmos Y dice Antes daban Los sacerdotes Los diezmos Y recibían Los diezmos De hombres mortales Ahora damos Los diezmos Al que vive ¿Qué vive? Cristo Es que la gente Quiere pasar Del listo No doy porque El antiguo testamento Y como no está El antiguo testamento No está Maldita En el nuevo Y tampoco quiere dar Porque no está En el nuevo Que temen No son del listo Viven la miseria Viven la pobreza Sus hijos Nunca llegan A la high school Nunca pueden Ir en un barrio mejor Nunca pueden manejar Un carro mejor Porque están maldecidos La vida dice Malditos Sois con maldición Me habéis robado ¿Quieres ser Venecido y prosperado? De tus diezmos Al Señor No, no, no La tecnología De dar Esa tecnología Es equivocada Es regresa a Dios Lo que es de él Nosotros no damos Nada A Dios La gente dice Yo voy a dar Mis diezmos Es una tecnología Que la gente dice Voy a dar Mis diezmos ¿Quién va a dar Algo a Dios Si no te dio Salud para trabajar Tú no lo puedes dar A él Porque él te dio La vida Y entonces nosotros Nosotros No estamos Nosotros hermanos Dios No tiene que decidir Con nosotros En absoluto Es usted Que decide Cuando viene Parte de ofrenda Y usted La oportunidad De dar lo mejor Para Dios Usted le da un doble No diga A la persona Que solo tiene un doble Lo que yo entiendo Dele un doble Pero usted Puede dar cinco No lo da Usted puede dar Vinte No lo da Pueden dar cincuenta No lo da Pueden dar cien No lo da Y hay hermanos Que dan Al TV El Dish Nestwork O O O ¿Cuál es el otro El Dish Nestwork El otro Que tiene ahí ¿Ve cómo tiene? Se cayeron bien En la tránsula En el embarque Espectrum Sí Es Cambió de nombre No había de espectra Era Tim Warner El Tinec TV Para obtener el canal Fox Para ver a Brasil Ganar a México O ver a Brasil Perder a México O perder a Brasil En Londres Las Olimpiadas Que es el único título Que Brasil no tenía Ahora ya tenemos Porque ganaron a Alemania El año pasado El año pasado 20 de agosto Nunca nos vamos a olvidar Interesante que la gente Paga cincuenta dólares Cien 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 Pero cuando pasa El plato De la ofrenda Le dan un dólar Y Dios te está Canchando Dios te está Con un cantito Yo te vi Y no me clavas El bolígrafo Si te vi Mira Dios te está Viendo Entonces Dios te dice Dios bendice Y Dios te dice Tú vas a llevar Para mí Para dar Lo que tú diste En un mes Al que yo te vi Digamos que diste Cincuenta dólares Tú vas a llevar Un año Dándome un dólar En cada domingo O si pagas Cien Cincuenta dólares Tú me vas a llevar Dos años Y medio Para darme a mí Un dólar Lo que tú diste Un mes Al que yo te vi Y cuando pasa El plato De la ofrenda Es un momento Extraordinario Porque todas Las decisiones Nuestras Son espirituales Por lo tanto Cuando viene El plato De la ofrenda Usted tiene El destino En tus manos Y en tus bolsillos También O en tu cartera Tú puedes dar Lo mejor De así Voy a morrar A Dios Y honra A Dios Y lo da Y usted Siembra Para el futuro De tus hijos Y tus nietos Y tus bisnietos De tu vida Pero algunos hermanos Cuando viene El plato De la ofrenda Parece La película De tigurón ¿Entendende? Tiene miedo Empieza a sudar frío, tiembla, ven el plato de la ofrenda y cuando se ponen muy espirituales se enamoran de la ofrenda porque ceran los ojos y alaban a Dios porque no quieren ver el plato pasar. Estás dando un consejo deportivo, honra a Dios y Él te va a honrar. Ahora antes del culto de mar vendimos algún material que el otro, tenía yo en el bolsillo, lo saqué todo, me pasó la ofrenda, tú mereces eso y mucho más, todo. ¿Quién puede dar más que a Dios, hermano? Mi corazón es generoso y nunca quiero dejar de ser generoso porque si tú vas a Proverbios 11, 24, 25, dice aquel que refresca a los demás, aquel que da a los demás y aquel que bendice siempre serás bendecido y aquel que cierra su mano ve en la pobreza, pero aquel que da y bendice siempre serás bendecido. La gente cree que está el mano encerrada, hermano, no doy, es mí, no doy, es mí. Dios te dice, ok, ahí Dios te deja en la cama, enfermo y no puedes trabajar y Dios te quita todo porque es el Dios bendado, hermano. Así es, amén, aleluya. Dios es tremendo, hermano, aquí Dios habla de nuestra necesidad, el que suple todas tus necesidades, el que sacia de bien tu boca, tu refrigerador está lleno. Tú tienes que alabar a Dios, recuerde de dónde tú has venido, recuerde que tú llegaste de tu país. That's right. Porque algunos hermanos tenían amnesia, porque ahora van a Walmart o van a Stale Brothers o Albertson o, sé, esos marques están cerca de tu casa, el piojito, veré, y compra el pollo ya hecho, que viene adentro de un cartoncito. Ustedes solo tienen que lavar y poner a cocinar. Pero se olvidaba que ya en esos países tenían que correr atrás de la gallina en el patio. Porque yo de niño tenía que correr atrás de la gallina porque mi madre le dice, ya sentados agarra una gallina para que yo la mate, para hacer la comida antes que tu padre llegue, ya sentado para que tú cumples una paleta. Salía yo como loco para agarrar la gallina. Y recuerde que después que nuestra madre ponía la gallina y le cortaba la cabeza, porque usted no puede comer sangre, no desobedezca a Dios. Amén. Tiene que sacar toda la sangre. Y después usted tenía que hacer, ¿qué? Calentar el agua. ¿Para qué? Para preparar. Si todavía te acuerdas. Sacar las plumas del tronco. Pero ya terminaste. Ahora, you live in America. We live in America. Rock it. It worked. Con el pelo con el ruso. Yes. Te acuerdas que ahora tú tenés tu carrito y Dios te bendijo. Pero allá en tu país, en el mío. Permiso. 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 Para el próximo parámetro. Te cuidó de los tubules. Porque ahora you have your own car. God has bless you. No te olvides de los menos afortunados. No te olvides de que en nuestros países íbamos a la iglesia del barrio. Porque era solo esa iglesia que él tenía. Y llovía o truenos del rango a gozozor. Tenía que ir y caminando. En el Expresso Canillas. En el Expresso Canillas. Y muchos de los migrantes llegan a ese país sin nadie. Dios los espera y bendice. Le dan un buen trabajo. Y llegan a su supervisor. Y ellos llegan, te compran casa y carro a carro. Y se descarilla del Señor. Y Dios tiene una manera especial para tratar con esa gente hermana. Los enferma. ¡Pah! Los envía al hospital. ¡Pah! Y pierden todo lo que tienen para pagar los médicos. No bailes con Dios. Amén. Honre a Dios primero. Amén. Antes de pagar tus impuestos. Antes de tu comida. Antes de tus gastos. De primer o entrega a Dios. Lo devuelvo a Dios. Los diezmos. Para que te voy a poner plano. Ya voy a terminar. Si yo te prestara mi carro. Digamos. ¿Para qué usted entiende? Al final de una semana que te prestara mi carro. ¿Quién tiene que agradecer a quién? Yo te agradezco. Gracias, hermano, por regresar a mi carro. O tú me dices, hermano, yo me agradezco por prestar mi carro. ¿Cómo es? ¿Usted me agradece a mí o no te agradece a usted? ¿Usted me agradece a mí? Es lo mismo con Dios. No es que nosotros te estamos dando a Dios. Nosotros estamos solo regresando a Dios. Gracias por haberme prestado la vida. Te estoy regresando a ti. Lo que ya es tuyo. Y damos el diez. Y todavía reclamamos el diez por ciento. Si Dios pidiera el noventa y nosotros que era con diez, nos suicidamos. Imagínate tú. La gente reclama diez por ciento. Es mucho dinero. My friend. Cuando llega el momento de nosotros de enviar los cheques a los cincuenta y tres millones de ahora, Junior, como estudió economía, le hizo todo el electrónico y todo por computadora. Entonces tenía que firmar. Después él creó unos cheques, laser checks, que ya sabía mi firma. Qué caché. Bueno, ya sabía mi firma, los laser checks. Una hasta el otro. Una hasta el otro. Ahora lo hace de banco a banco. Dios lo usa de manera tremenda y cálta bien para ayudarme en la universidad que ellos han estudiado. Todo lo han usado en el ministerio. Todo. Lo damos con alegría. Porque estamos invirtiendo en el reino de Dios. Al momento que yo estoy predicando aquí, hay cincuenta y dos misiones predicando en todos los continentes del mundo. Y estamos reproduciendo, hermanos, a cientos y cientos y cientos que se convierten cada fin de semana. Y sexto lugar y último lugar, Dios trata con el problema de la vejez o del enejecimiento. Salmo 1035, dice, de modo que te rejuvenezcas como en la guila. La madre de John Hague, el predicador que está en Texas, tenía 69 años y los mérculos le dijeron a ella, vas a morir. Vivió hasta los 99. Los mérculos le dijeron a ella que iba a morir, murieron antes que ella. A dos versiones sobre las águilas. Una dice que ellas se pegan contra la roca para se rejuvenecer y otros dicen que se rejuvenecen normalmente para tener un plumaje nuevo. ¿Cuántos necesitamos un plumaje nuevo, hermano? Todos. El hermano Pablo vino a la mesa y ahora vino a recordarme cuando yo era jovenazo de los bendecimientos, hermano. Oh, si pudiéramos regresar. Ahora ya está ahí, hermano. Mira, como dice cada otro día, eso se llama pata de gallina. Yo me venía caminando y dije, tú no tienes patas de gallina, papi, tú tienes un gallinero. Pero hermanos, ¿qué vamos a pasar? Todos vamos a pasar lo mismo, todos vamos a envejecer. Aquí nada vamos a poner más joven. Si usted cree en la eterna juventud, ese es un cuento, no existe. Solo en el cielo nunca vamos a morir. Estaremos para siempre con él. Todos vamos a pasar. Y termino con esto. Después de todo lo que él ha hecho, nos ha perdonado, nos ha sanado, nos ha liberado de la muerte, ha tenido misericordia, nos ha suplido nuestra necesidad, nos ha rejuvenecido. Entonces, al 1003, 1, 2, dice, bendice a la mía, reuva, y bendiga a todos mis seres, en su nombre, bendiga a la mía, reuva, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque tú y yo no estuviéramos aquí si Dios no te hubiera bendecido a ti. Dios no te hubiera bendecido a ti. ¡Bien brazo! Porque quiero mis nietos lo más brazos. Para poner la camisa de México ahí, poner la camisa de Brasil, y poner la camisa de Brasil. La vida, hermano, disfrútala todos los momentos. Cuando tus niños están creciendo, yo pasaba tiempo con ellos, iba a Chicken Cheese, ¿se conoces Chicken Cheese? Pues un día yo me inventé de meter arriba en esos tubos de Chicken Cheese. Me quería trancar. Llamaron al manager, hermano. Cate se reía, Junior se reía, y yo para atrás no salía, para adelante no salía. Y yo no me iba para atrás, para adelante no salía, hermano. Yo pasé tiempo con mis hijos tremendos, ya crecieron mis hijos, hermano. Hoy o mañana ellos se casan en tener en sus familias. Nosotros hemos viajado con mis hijos de Brasil a todos los continentes. Porque yo forjé en ellos un carácter misionero. Y yo los llevé a países pobres en África, a países ricos como Japón y como Europa, para ver que hay ricos y hay pobres. Y para forjar en ellos un carácter misionero. Yo disfruté de mis hijos, pero ellos crecieron. Todavía los disfruto, pero hoy o mañana, hermano, se van a casar. Disfrute todas las etapas de tu vida. Y como te empezaste, vas a terminar. Ya, tú con tu esposa y tú con tu esposo, nos vamos a terminar así, solí. Porque ellos van a tener sus hijos, ellos van a tener sus familias. Sol y las fiestas y Navidad y el Nuevo Hector se reúne el familión. Pero como usted empezó, tú y yo vamos a terminar. Y un viejo predicador, un viejo pastor, anciano y hay de mucha experiencia, me dijo a mí un día, hermano y yo, voy a dar un consejo. Usted ama las almas, usted da lo mejor para Dios, usted se cansa. Pero llegará el día en que usted estará viejo. Y si Dios promete que tú llegues a la vejez y cuando esté en la cama de tu hospital para ir con el Señor, solo van a estar tu esposa si todavía está viva. Y van a estar tus hijos si están vivos y van a estar tus nietos. Nadie más va a estar contigo, solo tu familia. De miles y miles y miles y miles de gente que has conocido en el mundo entero y has predicado en todos los continentes y has predicado millones de gente, tú estarás solo. Tú, tu esposa, tus hijos y tus nietos y Dios. No habrá nadie contigo. La Biblia de Dios muestra, ame a tu familia, ame a tus hijos, ame a tus líderes, a tus pastores que te enseñaron. Amar y respeta a los ancianos, ame a tu esposa, ame a tu esposo, trabajes para Dios, gástate para Dios. Y si llegamos a la vejez y no hay nadie en la cama de un hospital, y si llegamos a la vejez y no estarán ni nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni los nietos, solo tú, estando con Dios, basta. Aleluya. Si Dios concede que ellos estén con nosotros, gore a Dios. Pero hazlo todo con excelencia. Haz lo mejor. Ve lo mejor para Dios. Porque Él dio su mejor en la cruz del Calvario. Por mí y por ti. ¡En Dios tu vida! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.